En el marco de la causa en que se investiga Sergio Schock Lender por el supuesto manejo irregular de fondos públicos para la construcción de viviendas por parte de la Asociación de Madres de Plaza Mayor, a la cual él era apoderado, habló la Presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Ponte en exclusiva con C5N, con Lucio Di Mateo. ¿El Banco Central dio o no dio de baja 34 cheques de la firma Meldorec? Lo que primero hay que aclarar es cómo funciona el sistema que se ampara en una ley y que el Banco Central claramente nunca dio ninguna instrucción ni de que se ocultara ni de que se protegiera a nadie, sino que el Banco Central todos los días lo que hace es cumplirlo con lo que marca la ley, con lo que son las normas internas de funcionamiento en el manejo de los cheques rechazados por parte de personas físicas o personas jurídicas. Entonces, lo que quizás es interesante aclarar es que dentro de esas normativas, que son normas que rigen ya desde el año 2001, tienen 10 años estas normas que se aplican en el Banco Central. Por ejemplo, si una persona o una empresa emite un cheque que es rechazado porque no tiene fondos y dentro de los 15 días lo paga, si lo cubre ese cheque pero también paga la multa, el Banco Central inmediatamente lo baja de la central de cheques rechazados. Ese es el primer paso, esa es la primera posibilidad que tiene una persona física o jurídica de resolver o abordar el tema de un cheque rechazado. ¿Y eso fue lo que pasó en el caso de Meldore? Eso fue lo que evidentemente aparece con estos 34 cheques que ni bien el Banco nos informa a nosotros que no tiene fondos, nosotros automáticamente lo subimos a la central de cheques rechazados. Ahora, cuando el Banco nos informa que ese cheque fue cubierto y además fue pagada la multa y no transcurrieron 15 días, automáticamente el sistema, acá no hay una mano humana, el sistema informático lo da de baja y eso es lo que ocurrió con estos 34 cheques. Pero paradójicamente y está disponible para todos los que quieran verlo, también en ese mismo centro de información de cheques rechazados aparecen otros 30 cheques de esta empresa que sí fueron dados de alta en el mes de mayo.